Música Se llevó a cabo el evento Polo Solidario con la presencia de varios polistas profesionales como Adolfo Cambiasso, Pelón Stirling, Santiago Tocalino, Agustín Merlos, Salvador Ulloa, yo, Miguel Focacet, con el fin de ayudar a una salita de primeros auxilios acá de la zona rural de Lobos, cerca del Club de Santa María, de donde somos nosotros toda la vida, y bueno, nos tocó un día espectacular, así que, mejor y posible. Música Música Abrimos el segundo bloque de marketing registrado y nos metemos en el polo, el mejor polo del mundo, el que se disputa en la Argentina, centésimo, vigésimo, tercer campeonato abierto argentino. La asociación, con Ignacio Manifesto como su gerente general, sigue innovando y generando acciones y alianzas para comunicar el mejor polo del mundo. Este año, presentaron el Hospitality de la asociación junto a Samsung y personal, además del acuerdo con Qatar Airways. Música Este año, bueno, ya venimos trabajando hace bastante con el ImproTour y también con el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad, y la verdad que sí estamos teniendo una cantidad de público extranjero en las primeras fechas que sorprende en comparación a otros años, ¿no? La verdad que en ese sentido, bueno, siempre a mayor difusión del torneo hacia afuera, a nivel internacional, tenés esta repercusión, sobre todo que es una época de turismo alta dentro de lo que es la ciudad, con lo cual eso nos ayuda muchísimo con este espectáculo, ¿no? Y a tus espaldas vemos el Hospitality de la asociación, un nuevo espacio para agarrar a clientes. Sí, ya habíamos desarrollado el concepto ya los últimos dos años. Este año lo que hicimos fue quizás ubicarlo en un lugar un poco más neurálgico o al de acceso, como va a tener mejor presencia. Trabajamos con una marca también en eso, con Personal Samsung, y también con un nuevo torneo que empezamos a hacer nosotros, que es la Copa de Oro, en la cual recibimos a todos los que juegan la Copa de Oro, que muchos de esos que juegan son extranjeros. Los recibimos también acá e incluimos dentro del paquete una visita y un conocimiento acá a lo que es Palermo, ¿no? Y lo que es el Abierto. Este año también se sumó Qatar Airways, lo cual, bueno, obviamente para nosotros es importante desde este punto de vista, ¿no? de sumar y además marcas que nos permiten ampliar la distribución y el conocimiento del torneo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nosotros un poco lo que analizamos este año, o en realidad ya habíamos iniciado el año pasado, es a trabajar con, a tratar de que venga gente que no conoce el polo, porque la verdad visualmente es muy lindo y pensamos que hay mucho para crecer desde ese punto de vista, con lo cual desarrollamos otro tipo de conceptos ya desde el ticketing, de cómo lo manejamos, pero también entendiendo que la gente que viene por primera vez, Dorrego es un punto de entrada muy fuerte, bueno, hicimos todo un paseo con restaurant sobre ruedas, sobre todo también para traer restaurantes que tengan el respaldo o marcas que tengan un respaldo en un restaurante y que hoy están trabajando bajo un concepto distinto. Entonces, de forma tal de sumar la gente que va a conocer, que viene a conocer a través de también conocer una marca, un restaurante y con algo distinto. Así que sí, Dorrego tiene un paseo distinto y nada, la primera fecha, la semana pasada, la verdad que fue muy bueno, vamos a ver cómo sigue. Muchísimas gracias a Ignacio Manifesto, abrazo grande a todos los amigos de la Asociación Argentina de Polo que también nos tratan. A ver, vamos a ver este clip, a ver si descubren de qué se trata. Hola. Buenos días. José Luis. Martín es mi nombre. Bueno, hoy los quiero invitar a intentar descubrir la marca de este vehículo. Qué lindo. Muy bueno. El volante tiene de todo. O sea que puedo conectar el teléfono. Ah, es un all inclusive. Es excelente. Se sincroniza por completo. Claro. ¿Y ese me tiene control de estabilidad? Sí, claro. Tengo curiosidad de saber qué marca es. Nos lo vas a decir. Es la nueva Tigo. Estuvimos en su lanzamiento, nos deslumbramos, nos fascinamos, nos encantó. Y aparte, tuvimos la suerte de charlar con Diego Pisciccini, gerente de marketing de Sherry. Para nosotros es realmente un placer. Bueno, este año, esta es la tercera presentación de producto. Empezamos con el nuevo Cucú, a mitad de año con la Tigo 3 y ahora la Tigo 5. Este es un vehículo que realmente a nosotros nos interesa muchísimo porque sirve para reforzar la presencia en el mercado de las SUV y es un vehículo que representa un punto de quiebre en lo que hace el desarrollo de producto de la marca porque implica una gran cantidad de novedades en términos de lo que hace la plataforma propia sobre la cual se construyó en los niveles en cuanto a la calidad de diseño, la calidad de materiales, terminaciones y tecnología aplicada. Acá en Argentina estamos presentando tres versiones, la Comfort manual, la Comfort con caja CVT y la Luxury CVT. Las tres vienen dotadas de un motor 2.0 de BBT de 138 caballos y con un gran equipamiento ya desde lo que es entrada de gama a nivel de confort y seguridad. Para darte una idea, por ejemplo, a nivel de lo que hace el sistema de entretenimiento, ya desde la versión Comfort manual viene dotado de una pantalla touchscreen de 7 pulgadas con navegador sapelital GPS, cámara de retroceso y bueno, y todas las funciones ya sea de Bluetooth y de conectividad que hoy son tan importantes. Decime tres grandes virtudes de la TIO 5. Bueno, por un lado, el nivel de confort y de tecnología ya desde lo que es la entrada de gama, el nivel de seguridad, tanto a nivel de seguridad pasiva y activa y lo que nosotros denominamos el value for money o el valor o el costo en relación a lo que te damos. La Comfort manual la estamos lanzando a 398 mil pesos, la Comfort CVT a 432 mil pesos y la Luxury CVT, el tope de gama, a 452 mil pesos. Es decir, que cuando se analiza y se compara con los vehículos de su segmento, no hay con qué darle. Para despedirnos, vamos a hablar un poco de fútbol. ¿Qué les parece? No es que lo teníamos abandonado, lo que pasa que este programa fue a toda velocidad. Fiel a su estilo de innovar constantemente, DirecTV comenzó a realizar junto a estudiantes de La Plata su golazo pincha, una acción donde los hinchas son los protagonistas en pleno campo de juego. Las cámaras de marketing registrado acompañaron a la marca y al pincha en el partido ante Colón de Santa Fe. Mirá lo mejor del golazo pincha aquí en Marketing Registrado. La acción de DirecTV fue una propuesta que la marca acercó al club con tres o cuatro juegos diferentes. Elegimos este que nos parecía que era el que tenía más diversión para el público, para que lo vea. Estas acciones contribuyen a lo que es el entretenimiento del público en general y aparte de acercar al hincha que no tiene la posibilidad de estar adentro del campo de juego a través de un concurso. La realidad es que la gente se copó mucho, empezó en Quilmes contra Central con 300 inscriptos, no sabía bien de qué se trataba y bueno, hoy tenemos más de 6.000 personas que quieren concursar y que bueno, semana a semana o cada 15 días cuando jugamos local tienen la oportunidad. Feliz, feliz, contento, agradecer a Direct TV por esta oportunidad, la verdad estoy re contento. Me anoté un día y al otro día en el trabajo me llamaron y no podía creer, ya estaba contento ahí. No pregunté nada de que sí, sí, voy, 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 voy. Bueno, ¿cumpliste un sueño? Total, total, agradecer a Direct TV lo cumplí. Por suerte con Direct TV logramos tener una sinergia importante, es una marca que acompaña al club en todo lo que le proponemos, hacemos reuniones periódicas con los chicos, se vienen a la plata o nos vamos para allá y lo que se construyó está bueno porque siempre nosotros planteamos una necesidad, le dan una vuelta de rosca y nos dan el apoyo que es muy importante para los clubes y termina no siendo un sponsor de camisetas sino siendo un sponsor integral del club. Señores, nos vamos, punto final para este nuevo capítulo, ya tocando el mes de diciembre, tocando los últimos programas del año, felices de contarles que ya hemos decidido trasladarnos a un lugar especial, se viene Marketing Registrado Summer, no les puedo decir más nada, estén atentos y conectados, a todas nuestras plataformas que allí se van a enterar. Nosotros en Fox nos encontramos en el próximo capítulo. Chau, chau. Muchas gracias. Vacaciones es despegar el mejor precio es despegar compra tu viaje y paga en muchas cuotas con tarjetas de crédito de muchos bancos despegar.com viajar es posible de los últimos no. 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 No.